Muy bien, gracias. Para cambiar de tema, la justicia de Haití puso bajo arresto domiciliario al expresidente de ese país, Jean Bertrand Aristide. La orden de custodiar la casa del exmandatario fue emitida por el juez Lamar Belicea. Desde agosto, el exdignatario es investigado por los delitos de corrupción, malversación de fondos públicos, lavado de dinero, extorsión y tráfico de drogas... ...supuestamente cometidos durante su último mandato entre 2001 y 2004. En 1990, Aristide se convirtió en el primer presidente de la nación caribeña en ser electo por votación popular. El mandato fue interrumpido por un golpe de Estado. En 2001, ocupó nuevamente la presidencia de Haití, pero fue obligado a demitir tres años más tarde. En 2011, retornó a Puerto Príncipe tras vivir exiliado siete años en Sudáfrica.